Listo, listo Vamos más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, no, no, atrás de otro, chicos, ahí, rápido, rápido, José, rápido. Despacito, despacito, adelante. No, no importa. Ahora todos juntos, todos a la cama, todos a la cama, juntos. Todos juntos a la cama, todos juntos a la cama. Despacio, despacio, todos juntos, todos juntos a la cama. Despacio. Todos juntos a la cama, che, todos juntos. Dormilos, dormilos, a ver, a ver, a ver, a ver.